FICA SEX Pero la verdad es que así el látex se va a desgastar más rápido por el movimiento y la fricción y es mucho más probable que se rompa. Suficiente con que un condón esté bien colocado para que puedas pasar tranquilamente el rato. Lo único que puedes aumentarle al condón es un poco de lubricante y si quieres sentirte más protegida puedes usar un método anticonceptivo más, como el parche. Eso sí, no te olvides tener más de un condón a la mano porque siempre vas a necesitarlo. FICA SEX